Los más nuevos de los varones de Curiacán, del corrido de mi compadre Güero Reina, y arriba Macata y los vasitos de Ayay. Por dos sombreros, por cerradieros, y una supera, una pa' cada cinto, la mayoría me hicieron, me dieron pago en el entrego mi equipo. El F1 tira por los dedos, y aunque me miren que soy poco serio, me tengo una que otra destampada, siempre activada traigo a mi plebada. Traigo licencia de un delgadito, y esa camisa yo no me la quito, de Macata yo soy descendiente, y mis raíces traigo bien presente. Me la navego por la rancherada, los radiadores van en caravana, soy el de mismo de los bitotes, el Güero Reina no se me equivoque. Con la M grande marca el chingazo, a ese señor le mando un saldazo, Los militanes se van de paso, no pasa nada, esto es dañabazo. El F1 tira por los dedos, y ese señor le mando un saldazo, no pasa nada, esto es dañabazo, no pasa nada, esto es dañabazo, no pasa nada, esto es dañabazo, no pasa nada, esto es dañabazo. Música 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 Gracias, muchas gracias compa Agüero Reina, gracias señor. Música